Aplausos Quiero agradecer y quiero que todo el mundo sepa que a Peludo hace muchos años que lo conozco porque estuvimos juntos en la misma agrupación, venimos de Gusto, nos fuimos a la resaga y yo lo considero como lo hago, me parece una buena persona, a pesar de que, bueno, como todo tiene su respeto pero bueno, también necesitan siempre partir y bajar, ven, muchas gracias